¿Cuáles son las elecciones de Miguel Ángel Revilla? Yo creo que estas elecciones municipales y autonómicas tienen un componente nacional muy grande, que la gente es la primera oportunidad que tiene que ir a las urnas y va a hablar alto y claro. Va a ir a las urnas a decir basta ya, va a ir a las urnas a decir que quiere frenar a Sánchez, va a ir a las urnas a decir que hay que poner fin a estas políticas frentistas desastrosas y que no podemos dar por bueno lo que está pasando en este momento en España. Yo creo que estas elecciones van a cambiar el rumbo de este país y nos van a devolver al rumbo que España merece y necesita.